Hola, soy Julián, soy de Colombia. La pregunta es, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue como mesero. Las tareas que debía realizar eran servir a la mesa, también lavar losa o limpiar las mesas, secar los cubiertos. Es un trabajo que hoy en día pienso que realmente es bastante difícil y valioso. Aprecio las personas que realizan este tipo de tareas y creo que fue una buena experiencia en mi vida. Así que ese fue mi primer trabajo. Gracias.